Ya que hemos terminado con el modelado y la carga de nuestra nave de acero, comenzamos el cálculo en RFM 6 en este vídeo. Hay varias formas de iniciar un cálculo en RFM. Por ejemplo, puede usar el botón, Calcular todo, para calcular todos los casos de carga, combinaciones de carga y situaciones de proyecto a la vez. Alternativamente, podemos expandir el menú, Cálculo, y seleccionar una de las opciones de cálculo disponibles. Solo podemos calcular la carga actual o usar la función, Para calcular, para calcular situaciones de proyecto y combinaciones de carga específicas. Aquí se usa otra innovación de RFM 6. El programa ahora usa todos los procesadores disponibles de su computadora. Para los modelos donde se deben calcular muchas combinaciones de carga, se inician varios solucionadores en paralelo. Cada solucionador calcula una combinación de carga. Esto conduce a una mejor utilización de los núcleos y, por lo tanto, a cálculos más rápidos. Antes de iniciar un cálculo, podemos definir la configuración de combinaciones de carga específicas. Para hacer esto, abrimos de nuevo el cuadro de diálogo, Casos de carga y combinaciones, y vamos a la pestaña, Combinaciones de carga. Aquí podemos crear la configuración para una determinada combinación de carga en, Opciones, que se tienen en cuenta en el cálculo, como el análisis de estabilidad. Como de costumbre, puede editarlas usando los botones a la derecha de la lista o crear nuevas. Cuando hayamos terminado con la configuración, hacemos clic en el botón, Calcular, en la parte inferior de la ventana para calcular la combinación de carga seleccionada. Después de un cálculo sin errores, los resultados se muestran en el modelo. El navegador tiene una pestaña adicional, el navegador de resultados. Aquí puede mostrar los diferentes resultados como deformaciones, esfuerzos internos o reacciones en los apoyos. El tipo de resultado se define en el navegador y la carga se muestra en la parte superior de la lista. Dado que solo se calcula la combinación de carga seleccionada, solo se pueden ver los resultados para esta. Si desea mostrar los resultados de una carga o combinación diferente, RFEM le pregunta si se debe calcular ahora, ya que aún no hay resultados disponibles. Ahora sabe cómo realizar un cálculo en RFEM 6. En el siguiente vídeo, veremos la entrada gráfica y los resultados en tablas. Hasta la próxima.